Hola, bienvenidos a CECOTV, soy Rebeca, muchos ya me conocéis de este canal o de otros vídeos y directos y estoy aquí para ayudaros a amortizar vuestros productos de cocina CECOTEC, que los conozcáis mejor para sacarles el máximo rendimiento y para los que no los conocéis todavía los descubráis y valoréis lo útiles que serían en vuestro día a día. Además os iré dando trucos y consejos de uso y mantenimiento. La mejor manera de hacerlo, cocinando en ellos, así que ¡vamos! Hola, saludos, bienvenidos a todos a esta nueva emisión de CECOTV. Hoy vamos a hacer una comida especial para celebrar un domingo, así que vamos a empezar. Utilizaremos la olla GMH Deluxe y Mambo 12090. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es destapar la olla y poner el menú plancha y ahora os cuento lo que vamos a hacer para que vaya precalentando. Voy a poner la menú plancha, unos ocho minutos con un poquito de aceite. Porque lo primero que haremos será, pues eso, sofreír un poquito en el menú plancha. Bueno, pues os cuento. Vamos a hacer un menú que va a ser un arroz, un arroz melosito, que tanto gusta y empiezan a apetecer ya mucho por el tiempo en el que nos encontramos. Y lo vamos a hacer un poquito especial, pues porque va a ser de pato y setas. Queda súper rico. Y de postre haremos en Mambo 12090 un semifrío de fresa y nata. Espero haber acertado con la receta, sí que os gusten. Y van a ser las dos muy rapiditas de hacer. Ahora lo vamos a ir viendo aquí en directo. Bueno, pues se va calentando el aceite. Los ingredientes principales para lo que va a ser el arroz es setas variadas, unos 200 gramos aproximadamente. Hemos comprado magret de pato, podría ser también confit, en este caso es magret, hay que saltearlo un poquito porque está crudo, tomate rallado, ajitos laminados, un poquito de pimentón, un poquito de colorante, que yo no suelo utilizarlo, entonces utilizo un poquito de cúrcuma para darle un poco más de color al arroz, y un litro de caldo de pollo o verduras, lo que lo que prefiráis. Y sal, por supuesto. Y para el semifrío de fresa y nata, los ingredientes son súper básicos. Un poquito de mantequilla y galletas para hacer la base. Y luego, tan solo utilizaremos nata y un sobre de gelatina de fresa. O sea, que ya veis que fácil. Ahora veremos cómo hacerlo, gracias a Mambo. Bueno, pues como esto ya va empezando a calentar, yo voy a poner ya las setas, que se vayan empezando... ¿Veis qué rápido? Aunque aún no ha empezado a descontar el tiempo, pero ya ha tomado temperatura, las voy poniendo para que vayan salteándose. Y mientras están aquí, voy a empezar con el postre. Lo primero que haremos, pues empezaré por lo que va a ser la base, la base del semifrío. Hay muchísimas tartas, muchísimos postres, en los que de base utilizamos galletas. Podéis elegir la galleta que queráis, de chocolate, María de toda la vida. Estas son de tipo digestivo. Pues he cogido unos 150 gramos, y unos 50 gramos de mantequilla, que preferiblemente esté atemperada. ¿Y qué hacemos? Pues trituramos para la base. Vamos allá. Pasamos detrás y vamos a darle movimiento al 7, voy a poner. Vale, vamos a comprobar. Perfecto. Hemos estado nada, 14 segunditos. En 14-15 ya tenemos lo que es la base triturada de las galletas con la mantequilla. Para agilizar, he preparado ya un molde desmoldable, ya lo veis, que por cierto no lo había cerrado bien, y le he puesto un papel vegetal para luego poder desmoldar el semifrío mucho mejor. Bueno, pues entonces vamos a poner lo que será la base de galletas. Volcamos y presionamos bien. Esta base la suelen llevar también las tartas de queso, por ejemplo. La mantequilla nos sirve para que endurezca mejor y la galleta quede compacta. Si no tenéis mantequilla o tenéis intolerancia a la lactosa, podéis utilizar un poquito de aceite de girasol. En vez de 50, pues unos 40, porque como ya está más líquido y suficiente. Bueno, pues no voy a lavar la jarra ni nada, porque como lo que vamos a hacer ahora van a ser todos los mismos ingredientes. Voy a ir presionando esto. Y mientras, para no teneros sin hacer nada, voy a poner, aquí hay medio litro de nata, voy a poner la mitad a temperatura de 100 grados. Podemos pesar el mambo. Le damos a la báscula. Nos aparecerán los ceros. A ver, que no veo muy bien desde aquí. Y vamos a poner unos 250 gramos. Más o menos, ¿eh? Vale, perfecto. Y los vamos a calentar, para que luego la gelatina se disuelva bien. Los vamos a poner 3 minutos. Ponemos el tiempo. 3 minutos, los segundos los pasamos a 0. A velocidad 1. Vamos a poner 100 grados de temperatura. Y, por supuesto, vamos a bajar la potencia calorífica a 4. ¿Para qué? Pues para que ese fuego, esa potencia no esté muy fuerte y no se nos agarre la nata. Perfecto. Pues va a ir ahí calentándose. Mientras por aquí, la Z sigue salteándose. Y yo voy a seguir presionando lo que será la base del semifrío. Este postre sí que lo tenéis que tener preparado con antelación porque necesitará unas horas de cuajado, ¿eh? De que solidifique la gelatina con la nata. Bueno. Pues lo dicho, ¿eh? Presionamos bien y ya está. Si tenéis cualquier duda o consulta mientras estamos emitiendo, podéis hacérnosla a través del chat y os responderemos a la mayor brevedad. También os pondremos enlaces en los que adquirir más información sobre las ollas o sobre Mambo y sus diferentes modelos. Y, por supuesto, sabéis que tenéis muchos más productos si entráis en la página web de Zecotec. Hay diferentes categorías, desde patinetes, ventilación, calefacción, una hora muy necesaria para el invierno, que además nos permitirá ahorrar, ya que son productos de bajo consumo. Y, bueno, tenéis todo tipo de, también, de gama de cuidado personal. Tenéis dentro de lo que es la categoría de cocina múltiples, múltiples productos, desde planchas, cafeteras, tostadoras, raclés para los que os guste el queso, en fin, infinidad de productos que podéis entrar y ver. Aquí, sabéis que desde Zecotecube os vamos enseñando muchos de ellos. Bueno, pues las setas ya están, van estando, bueno, van estando, todavía se tienen que cocinar, pero van estando ya doraditas, así que enseguida voy a incorporar, yo creo que ya, voy a incorporar ahora los dientecitos de ajo, dos dientes de ajo laminados, os pondremos la receta, os pondremos la receta, voy a introducir también el magret, que lo he troceado, y ahora enseguida incorporaré un poquito de tomate rallado, unos 120 gramos, y aquí tengo un poquito de pimentón que lo pondré después. Vale, pues seguimos salteando, y vamos, nos quedan apenas 30 segundos. ¿Qué haré ahora? Añadir un sobre de gelatina de fresa, este semifrío, si os gustan otros sabores, sabéis que gelatinas tenéis de más sabores, podéis hacerlo de limón, podéis hacerlo de mango, creo que también hay. Esto huele ya súper bien. Bueno, pues va a pitar ya, ya han pasado esos 3 minutos, ya la nata ha cogido temperatura, y vamos a agregar el sobre entero de gelatina, y lo vamos a poner un minuto de tiempo, a velocidad 2, para que se mezcle bien, volvemos a los 100 grados, y continuamos con la potencia 4, perfecto. Y aquí ya voy a agregar el tomate, porque el magret ya está marcadito, así que voy a añadir tomate natural triturado, rallado, sabéis que podéis hacerlo también en mambo, yo todo lo hago ahí. Así utilizamos siempre ingredientes naturales. Muy bien. Voy recogiendo, así. Y lo más importante, que una vez tenemos hecho el sofritito, lo que va a ser la cocción del arroz, es súper rápido, en tan solo 6 minutos lo tenemos hecho. Perfecto para hacer, pues eso, un domingo que estamos en casa, y lo tenemos melosito, porque los arroces melosos o caldosos sabéis que hay que hacerlos en el momento. Bueno, pues ya tenemos el segundo paso de este postre tan rico, ya se ha mezclado la gelatina con la nata, y ahora solamente nos queda añadir el resto de nata, 250 gramos que nos quedaban de nata para montar, que no os lo he dicho, es nata para montar, no nata para cocinar, al ser postre, la mayoría de postres llevan nata para montar. Añadimos la nata, y ahora sin temperatura mezclamos un minuto a velocidad 3. Ya veis que fácil. Un minuto a velocidad 3. Perfecto. Estoy abastando. Voy a parar ya, voy a añadir el pimentón para que con el calor residual acabare de sofreír un poquito, junto con el arroz. 300 gramos hay, pero ya sin temperatura, con el calor residual, lo removemos un poquito. Removemos un poquito, y vamos a añadir el colorante, que en este caso es cúrcuma, pero vosotros podéis poner lo que queráis. Y el litro de caldo de pollo, en este caso, pero que podríais ponerle otro tipo de caldo. Siempre removemos, antes de llevarlo a cocción, para que se integren bien todos los ingredientes, removemos un poquito. Son ideales las espatuas, aunque la olla lleva su propia cuchara, a mí me encantan las de mambo, porque la mayoría, ya sé que de vosotros que tenéis mambo y olla, son muy prácticas para los dos robots, también. Vale, pues ahora ya vamos a colocar la olla, se me ha olvidado la sal, voy a ponerle una cucharadita, un poquito más, y vamos a programar el menú arroz. Muy bien, voy a subirle, el tiempo de cocción, lo voy a bajar a 6 minutos, y la temperatura la voy a subir, a 130. Y comenzará el proceso de cocción. Ahora vamos a terminar el postre. Bueno, pues ya tenemos aquí, lo que va a ser el semifrío, que coge una espátula limpia, vertemos en el molde, sobre la base de galleta, mira qué color de fresa más bonito tiene, y por último, lo podemos decorar por encima, si queremos, con algún arándano, alguna fresita, para que luego al desmoldar, esté más bonito, lo podemos decorar después, como queráis, así que le voy a poner una fresita en el medio, se me hundirá probablemente, porque está muy caliente aún, y unos arandanitos alrededor. Y lo llevaré al frigorífico, preferiblemente, ya os digo, lo hacéis el día de antes. Si no, unas 4 o 5 horas, seguro, que tiene que estar en el frigorífico, para que cuaje. Y bueno, hasta aquí de momento, vamos a esperar a que pasen los minutos de cocción del arroz, que podamos ya despresurizar y que lo veáis, y yo ya tengo preparada otra tarta de estas semifrías, para que la veáis terminada. Así que nada, en unos 7 o 8 minutos, a lo que tome temperatura la olla, que por cierto, voy a cerrar la válvula, que no la he cerrado, nos vemos en 7 o 8 minutos. Acaba de terminar, en los 6 minutos de cocción, cancelo para que no mantenga caliente, y despresurizamos. Y bueno, aquí podéis ver el resultado, de la tarta semifría, de fresa y nata, la he adornado con unos poquitos, de fresitas silvestres alrededor, y ya veis que fácil, y que bien queda. Está muy rica, recuerda un poquito al sabor de yogur, de fresa, pero es un semifrío, que está muy fino al paladar. Y acompañando de postre, a este arroz con setas, pues eso, es una comida ideal, para cualquier domingo, que estéis por casa, y os apetezca una comida, pues eso, un poquito diferente. Así que vamos a acabar, que despresurice, y os enseño el resultado, de este arroz, con pato y setas, que está también muy rico. Que quisierais hacerlo sin pato, si a alguien no le gusta, bueno, pues se puede hacer similar, por ejemplo, con secreto, es otra opción. Os doy alguna idea, por si acaso. Y sabéis que las ollas, además, tienen súper buena limpieza, después simplemente, hay que limpiar un poquito, la contratapa, por la parte de debajo, de lo que es la tapa, y la cubeta, que son antiadherentes, se daban en un momento, y ya está. También sabéis que, por dispositivo de seguridad, no podemos abrir la tapa, hasta que no ha despresurizado, Así que, esto puede costar, un poquito. Una vez ya haya despresurizado, nos dejará, abrir. Una precaución, que tenéis que tener, ya sé que no es habitual hacerlo, pero nunca coger la olla de la tapa, la tapa, o sea, el asa, es únicamente para coger la tapa, no para coger todo lo que es la olla. Y en este caso, a mí me viene al revés, por cómo tenemos puesto, por cómo lo tenemos colocado, pero sabéis que la tapa, ahora os lo enseño, se mantiene, en los modelos H y H Deluxe, se mantiene, ahora, si está despresurizada, ya me deja girar, enseguida me dejará, poder abrirla del todo. Ya, ¿veis? Se mantiene abierta, para poder servir. Estos arroces melosos o caldos, pues hay que dejarlos reposar, unos cinco minutos, antes de servirlos, antes de tomarlos, tener en cuenta también, que la cocción han sido seis minutos, pero va a estar al punto perfecto. Bueno, pues voy a quitar la tapa, por lo que os comento, que a mí, si no aquí para servir, no me va bien. La voy a apartar, y voy a poner un poquito, aunque le falte el reposo, pero para que lo veáis. Huele súper bien. Y bueno, pues aquí tenéis la muestra. Y os espero en el próximo CECO TV. Aquí estaremos. Un saludo a todos.